Saludos tecnaditos, soy José Luis para cambatroni.com y como los que seguís mi canal, sabréis, los lunes suelo publicar vídeo nuevo. Este lunes no he podido publicar vídeo y si veis el título del nuevo vídeo, sabéis a qué se debe. Deciros que lo que estáis viendo aquí es un artículo de opinión que he encontrado mientras buscaba información de cuál era el problema que tenía mi zona por el cual yo llevaba varios días sin ADSL. Comparto totalmente las palabras de Gonzalo Iglesias Sueiro, a cual no conocía y que me ha parecido una descripción muy real de todo lo que está haciendo Movistar con sus clientes. Bien, este problema empezó el domingo a mediodía cuando dejé de tener ADSL. Como no soy una persona muy pesada, dejé varias horas antes de ponerme en contacto con Movistar. Por supuesto, antes de llamarlos, hice un cambio de router para verificar que no era el router el que se me había estropeado. Cuando me pongo en contacto con ellos y después de dar mi número de teléfono, me suena esta comunicación. En estos momentos tu conectividad está aceptada por una incidencia técnica en la red. Nuestros técnicos están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Una vez resuelta la incidencia, te llamaremos para informarte. Disculpa las molestias ocasionadas. Y con la misma cortan la llamada. No creo que sea procedente cuando tú sabes que hay un problema y cuando te están pidiendo información un cliente, cortes la llamada sin más. Me parece reírse del cliente. Esta es la factura que me van a pasar a mí este mes. Si os fijáis, solo por una línea individual y solo por una línea normal ADSL de Internet, voy a pagar 61,40 euros. Pagar esta cantidad de dinero por una línea que no uso de teléfono y por la conexión de Internet era para que me pusieran una alfombra roja cada vez que me acerco a una tienda de telefónica. Porque ya, obviamente, a los sitios de telefónica sin ser tiendas ya no te puedes acercar. Hace muchos años que ya no dan la cara en ningún sitio. Llama por teléfono si quieres. Este precio que yo pago, lo pagaba básicamente por varias razones. La primera razón es porque donde yo vivo no me dan otra opción. El distribuidor de cable, R, hace mucho tiempo que tiene, donde yo vivo, conexión de fibra. Pero no sé por qué lo dan en unos sitios y en otros no. En la última ampliación que hicieron, resulta que el edificio que tengo a mi lado ya tiene disponible fibra desde hace dos años. Y en el mío, pues simplemente no. Nadie sabe por qué, pero no está accesible. Entonces la posibilidad que te dan es subcontratarla a través de telefónica. Es decir, vas a tener los mismos medios que telefónica y cuando necesites una reparación, se supone que la realizará telefónica. Con lo cual, estamos en lo mismo. Yo pensaba que esta cantidad de dinero se pagaba por algo. Básicamente, por un servicio técnico. Porque la calidad de conexión es la misma independientemente del proveedor con el que tengas contratado el servicio, ya que es el mismo para todos. Pero después de estar 48 horas sin conexión de ADSL, después de intentar que alguien me explicara cuál era el problema y cuánto iba a tardarse en resolverse, sin conseguirlo, después de leer el artículo de opinión que os acabo de decir antes donde veo que muchísima más gente ha tenido el mismo problema. Me veo la necesidad de hacer este vídeo. Hacer este vídeo para, dentro de mis pocas posibilidades, llamar la atención sobre un problema. Sobre un problema y sobre una compañía, en este caso Movistar, que teniendo precios punteros a la hora de cobrar, hay pocas compañías que abren más que telefónica, no nos están tratando a los clientes como merecemos. Después de llevar un tiempo en el que sabes que tienes una avería, lo normal es que tú llames al cliente, primero para pedirle perdón, segundo para decirle cuánto tiempo tienes estimado o tienen estimado que se va a resolver la avería, y por supuesto indicarle que esa cantidad de tiempo que tú has perdido se te reembolsará en tu próxima factura. Porque encima, después de pasar todo esto, para que no me cobren esos varios días que he estado sin internet, voy a tener que llamar yo para que me devuelvan el dinero. Es reírse de los clientes de Telefónica. Y por otro lado, Telefónica, que tanto dinero gana, debería, bajo mi punto de vista, dedicar más dinero a tener personas físicas, humanas, que puedas hablar con ellas y que puedas razonar con ellas, no una máquina. Sé que ahora habrá multitud de gente que me va a decir que cámbiate de compañía. Repito, las posibilidades que yo tengo aquí son nulas sin ser ADSL, y todas las de la ADSL pasan porque es la Movistar la que subcontrata esa línea. Con lo cual, básicamente, lo único que voy a poder hacer será cambiarme de compañía para demostrarle a Telefónica que así no se va a ningún lado, que seguramente lo haga. Pero, entonces, básicamente, lo que expongo en este vídeo es que la forma que nos están tratando Movistar a sus clientes no se puede permitir. Y como no se puede permitir, aparte de mi pataleta y de que seguramente me dé baja de sus servicios, está este vídeo para demostrarle a toda esa gente que está mirando y que piensa que está pagando un sobreprecio en su factura por un servicio técnico que se dé cuenta que no es verdad. Yo me esperaba esto de Yastel o de compañías similares, pero no de Telefónica. Espero que el próximo lunes ya poder volver a la normalidad, poder volver a subir un vídeo y demás. Y os vuelvo a dejar, como os he dicho, con el artículo de opinión de Gonzalo Iglesias Sueiro donde explicaba fehacientemente todo lo que he pasado yo en estos dos días en los que no tenía ningún tipo de conexión de Internet y no me podía comunicar con nadie para que me explicara cuál era el problema que estaba pasando. Gracias a Dios, a mí se me ha solucionado el problema a los dos días, por lo que veo aquí nuestro amigo Gonzalo lleva más de 10 días y le siguen dando largas. Inconcebible. Pagamos servicios de primera calidad y tenemos servicios de República Bananera. Un saludo a todos tecnoaditos. Disculpad este vídeo que es una forma también de pediros perdón a vosotros porque no he podido publicar un vídeo este lunes. Ya sabéis por qué. Y espero, como os he dicho, que a partir de ahora se restablezca la normalidad y pueda seguir subiendo vídeos. Un saludo y nos vemos pronto.